El canje de armas en donde se unieron esfuerzos de autoridades, de empresarios y del ejército para evitar tragedias con las armas de fuego en casa. El programa de canje de armas terminó este 22 de diciembre con un saldo de 94 armas fuera de las calles y los hogares y una derrama económica mayor a los 500 mil pesos, medio millón de pesos. Se utilizó con la contribución voluntaria de las autoridades locales y del sector empresarial aunada a la participación activa de los ciudadanos, buscando disminuir así los homicidios, así como eventos trágicos y violentos dentro del núcleo familiar. La bandera en el canje arrojó 24 armas largas, 71 cortas, 256 cargadores, 7 mil cartuchos de diferentes calibres, 7 granadas y 24 accesorios. Con ello, la cantidad de recursos intercambiados con los beneficiados alcanzó un total de 529 mil 570 pesos. Pese a tener una baja respuesta en comparación a años anteriores, se solicitó a la comunidad a no participar en realizar disparos si es que tienen las armas en estos días que vienen. En el canje de armas del 2024, el llamado es el mismo. Evite las consecuencias de una tragedia. No hay procedimiento legal en contra de quien participe de manera voluntaria en esta campaña de desarme. Y ahí está la ceremonia que se realizó hoy en la guarnición militar.